Ya era hora de asegurarles un mejor futuro a las personas que se atreven a estar en lo más alto, a las personas que siempre le ponen el hombro al país, a las personas que valoran el tiempo de compartir, porque sólo ellas saben que la fortaleza de uno es el bienestar del otro, saben que su mayor recurso es su coraje, que dar un paso atrás ni para tomar impulso, porque hay un país en construcción y recuperar el tiempo perdido está en manos de las personas que sueñan, las personas que proyectan, las personas que construyen. La APS y Univida presentan el seguro obligatorio de accidentes para la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción, porque su seguridad es su bienestar. Constructor seguro para las personas que construyen.